¿Cómo pude olvidarlo? Aquí siempre se rige por la ley del más fuerte. Es un mundo repleto de violencia, engaños y traición. ¿Por qué? 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 Claro, estaba confundido. Descuido, orgullo, ilusiones. No es casualidad ni bondad. Este sistema me necesita. Porque soy fuerte. El sistema me está utilizando. Y yo utilizo el sistema por igual. Muy bien. Entonces eso significa que están preparados, ¿verdad? Si son cazadores, deben estar preparados para ser cazados o me equivoco. Tonsuk, eres fuerte. Pero hay algo que debes tomar en cuenta. Que yo no paro de subir de nivel. Lo que pasa en una mazmorra se queda en la mazmorra. Tú lo dijiste.